Vamos a meternos con algo en lo que estuve esta semana, que tiene que ver con lo que se está dando en este caso en el área de salud. La falta de insumos. No solo en el área de salud, en otras esferas también está ocurriendo en esta Argentina en crisis. Pero esta semana estuve recorriendo comercios o empresas que se dedican a la venta de insumos de salud. Te hablo desde jeringa hasta cosas mucho más sofisticadas, que no hay. O que venían en precios en dólares y que por supuesto los precios aumentaron. Mirá con lo que me encontré. Hace dos semanas empezamos nuestro recorrido en empresas que venden insumos médicos. Queremos saber qué pasa con los precios y qué pasa con la provisión. ¿La situación mejoró o empeoró? Cada vez peor. O sea, los precios no pararon, siguen subiendo. Y los insumos tampoco hay. Igual, igual. Igual a peor, ¿viste? Sí. Por ejemplo, ¿qué falta hoy? Y ahora está faltando sutura, están faltando algunas jeringas, agujas. Eso no hay. ¿Material que viene importado? Sí, todo importado. Vienen de China, de Japón. ¿Qué explicación le dan? Nada, es que no los dejan importar, porque el tema del dólar, ¿viste? No pueden girar dólares afuera, entonces, ¿viste? Se complica. ¿Qué es lo peor para ustedes hoy, la provisión de insumos o los precios? Ambas cosas. Porque la provisión de insumos sigue decayendo y los precios cada vez están más altos. Entonces, muchos clientes vienen con el choque de las uvas y se dan media vuelta y se van. Mirá, ahora está empezando de vuelta a tener listas de precios, a entregarme productos a cuentagotas, pero la semana pasada estaba todo parado. Pero ahora los precios, lo raro es que cambiaron todos a lista de precios en pesos. Antes yo compraba en dólares, al dólar oficial, y ahora mágicamente aparecieron en pesos con una suba de un 40%. ¿O de evaluación? Sí. ¿40%? Sí, aproximadamente. ¿Por ejemplo? A ver, un ejemplo. No, los nebulizadores en particular son los productos que más subieron de precio en los últimos meses. ¿Cuánto cuesta hoy? Y a partir de 27.000 pesos se consigue un nebulizador cuando hace un mes y medio estaban a partir de 18.000 pesos. Estamos teniendo problemas con los faltantes de los componentes protésicos. Por ejemplo, yo te opero un reemplazo de rodilla, uso determinado tamaño de componente, que ese componente falta del stock de prótesis, y cuando la ortopedia lo quiere reponer, tarda más de lo normal en traerlos de afuera, o sea, de importarlos. ¿Cuándo empezó esta situación? Ahora, un poco antes de las PASO ya se veía un retraso en la reposición de los componentes. Cosas que antes no pasaban. Por ejemplo, las ortopedias ahora, antes de llevar las prótesis al quirófano, ya te avisan qué componentes protésicos faltan. Y vos, de acuerdo a eso, determinás si programás o no la cirugía, o si hacés la cirugía al otro día. ¿Está pasando de reprogramar cirugías? Por ahora a mí no, pero la estamos programando con 21 días de anticipación.